¡Alto! ¡Ya! ¡Alto! 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 Esta bandera que simboliza la nación y su trayectoria, protestas, honrarlas, defenderlas, respetarlas y generarlas hasta alcanzar la gloria o perder la vida. ¡Sí, protesto! A concederles esta noticia, juro, que como buenos mexicanos sabrán cumplir con sus promesas. Atención. ¡Atención! ¡Abrada! ¡Un paso a frente! ¡Yo! ¡Abandelada! ¡Un paso a frente! ¡Ya! ¡Subrir a bandelada! ¡Ya! ¡Subrir a bandelada! ¡Ya! ¡Abandelada! ¡Ya! ¡Abandelada! ¡Ya! 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 Milero de la derecha ya, milero de la derecha ya, por columna por dos ya, alto ya, rompe suena. Saluda.